Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí, tengo información para ustedes. Fíjese, el asunto relacionado con el Instituto Nacional Electoral no ha llegado a nada por una sola razón. Los actores principales están preocupados en sus propios asuntos personales. Y mientras dejen que el tiempo pase, se acerca la fecha de la elección. Recordemos, el diputado Noroña, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, señaló desde la semana pasada que va sobre el juicio político en contra de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina. Ya trae también entre manos a José Luis Vargas Valdés, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Preocupa el tema del INE, por supuesto. Deben terminar con ese, no con el instituto como tal, sino sacar las manzanas podridas que son varias. No solo son estos dos y el secretario ejecutivo. También están otros como, bueno, Dania, Dania Rabel, se llaman, hay varios, Martín Fas, hay varios consejeros que son del grupo, identificados plenamente con el grupo de Lorenzo Córdoba. El INE, los once consejeros forman dos bloques y uno de ellos está a favor de Lorenzo Córdoba. Mientras no lleguen al tema de juicio político, poco se puede hacer. No hay otra manera de contactar a Gerardo Fernández Noroña si no es a través de sus redes sociales, en su canal de YouTube, Gerardo Noroña Oficial. Pues ahí dice que va a dar una conferencia de prensa el próximo lunes. Pero me imagino que va sobre el tema del Tribunal Electoral, de la ley que le quieran aplicar que no tiene retroactividad. Es decir, que los hechos pasaron en 2019 y no la pueden aplicar en 2020. Así dice la Constitución, artículo 14, y lo que dice es cierto. Digo porque hay que checar la Constitución Política del país. Bueno, Mario Delgado, él anda con el asunto electoral, ese tema de los candidatos, las candidatas, los aspirantes, él anda ocupado en eso. Ricardo Monreal guarda silencio, silencio cómplice. Otros diputados, como Sergio Gutiérrez Luna, combativo diputado de Morena, el representante de hecho de Morena ante el INE, que hace poco les dio una zarandeada ahí mismo en el Consejo General. Bueno, eso es correcto y está bien. Sin embargo, ¿qué van a hacer con el INE? ¿Dónde quedó el proyecto de juicio político? ¿Dónde quedan las esperanzas del pueblo bueno respecto a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a cuantos tengan que salir del INE? Pues no se han puesto de acuerdo porque cada quien gala por su lado. Tienen que articular una iniciativa de ley que pueda ser conjunta por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Encuentro Social, lo que es la coalición, juntos haremos historia. Mire, si no lo hacen, el pueblo lo va a observar. De hecho, ya hay comentarios que le hacen a Gerardo Fernández Noroña, oiga diputado, y el susto que les iba a meter a los del INE para cuándo, y él nada más responde a Abrazote. Dice que vive un momento complicado en su carrera política, y eso es obvio. También reclama que no salieron a defenderlo como a Félix Salgado Macedonio, que es senador con licencia por Guerrero y que es precandidato de Morena al gobierno de ese Estado. Hay fricciones, y sin embargo, no se toca a uno de los actores que mueven los algoritmos y los números de los votos emitidos, incluso desde el extranjero, las urnas electrónicas, si está en riesgo 2021. Lo habría dicho el propio Noroña, si no los quitamos nos chingan, y si los pueden atorar. ¿Por qué se han tardado? ¿Qué pasa? ¿No hay consenso? Están en tres y dos. No pueden articular una iniciativa de ley, o vamos, el juicio político en contra de Lorenzo Córdoba, elementos hay. Lo sabe Noroña, lo sabe Ricardo Monreal, lo sabe Sergio Gutiérrez Luna, lo sabe Martí Batres, lo sabe Mario Delgado, vamos, ahí le paro porque hay muchos que lo saben, pero no dice nada. Nadie los cuestiona. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué callar ante un árbitro que está en pleno proceso electoral haciendo campaña política a favor del PRI-PAN y PRD? Y eso lo puedo comprobar. Vamos a la información, voy a hablar del tema porque se me hace que ya están calmados y no sé el motivo de un tema tan importante como es el juicio político contra consejeros del INE. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Le invito a que se suscriba. Mire, esto es lo que, bueno, de hecho, así habría empezado todo, pero aquí Martín Arellano, que también se dedica a escribir, a hablar respecto a temas de interés general, el 22 de enero, es decir, le pregunta, no supe si el compañero Fernández Noroña siempre sí metió la demanda contra Lorenzo y Pepita. Me imagino que es Ciro. Compañero no está solo y responde Noroña, abrazote. Sergio Gutiérrez Luna, pues, hizo después de esta aparición, ya no se ha vuelto a ver, parece que, pues, se cansó. A ver, ¿qué dijo en esa ocasión? Recordemos un momento. Hola, maestro Sergio Gutiérrez, representante Morena. Gracias, presidente. Veo que les duele, que les duele mucho que les digan sus verdades. Y les duele porque seguramente su patrón los va a regañar por haber perdido el debate. Aquí está su patrón. Claudio X. González, el quinquilitero del PAN, del PRI y de los despojos del PRD. Él es quien encabeza esa coalición. Él es quien quiere regresar al pasado, a la época de privilegios, a la época de prebendas, a los moches. Él es quien está usando esos partidos para volver a apropiarse de México. Esa época ya se acabó. Bueno, fuera de eso, no ha dicho nada. Y para tener una idea de lo que mueve en este momento Gerardo Fernández Noroña, pues, me tuve que ir a su canal a escuchar esta parte. Es un fragmento apenas de lo que considera que nadie lo apoyó en esta situación. Escuchemos un momento a Gerardo Fernández Noroña, porque él fue el que inició todo esto. Y luego, ¿qué pasó, pues, diputado? A ver qué dice. No tendría por qué estarlo, porque no se ha resuelto. Estoy en un momento clave, clave de mi vida política. Les decía, lo repito, perdón, YouTube, porque Facebook no había entrado. Les decía que lunes al mediodía voy a dar una rueda de prensa importante, muy importante, desde la Cámara de Diputados, que me parece que es el lugar desde donde debo hacerlo en mi condición de diputado federal. Entonces, de aquí al lunes hay mucho que madurar, mucho que reflexionar, mucho que hacer. Así que el lunes era. Ayer, cerca de las nueve de la noche, diez para las nueve. Fíjense cómo es de faccioso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo es de faccioso Vargas Valdés, el presidente del tribunal, que después de dos días, desde que Ciro Murayama dio el banderazo y salida para la ofensiva en mi contra, dando a conocer que el tribunal les había dado la razón en la sentencia que han determinado en mi contra. Sin tener facultades para ello, los consejeros del INE, se insultó toda la jauría, han dicho cualquier cantidad de barbaridades, celebrado la supuesta violencia política de género. Aquí tienen a ustedes al chacal de la violencia política de género. Fíjense. Es acusado, compañero que yo he defendido, de violar sexualmente a una mujer. Félix Salgado Macedonio y sale el compañero presidente y todo partido Morena y todos, yo incluido, a defenderlo. Y a mí me acusan de violencia política de género por un comentario que, ¿no? Están utilizando a la diputada panista para este golpeteo en mi contra. Bueno, ella, feliz de ser ariete en mi contra. Y no dice nada. Diego del Bosque, muchas gracias. Abraham Mendieta, compañeros, muy agradecido. Unos demás calladitos. No, la chinga, no es un tema personal. Además que es una patraña. En mi contra. Es una canallada. Es una perversidad, como ya lo he comentado. Entonces se van con todo dos días. Dos días, ¿qué hago? ¿No? Duro y dale. Vale. Todo radio, televisión, prensa, escrito a la derecha, pues, a todo lo que da. Y yo, pues he aguantado a pie firme su insolencia, su infamia, su perversidad. He ido madurando la respuesta que voy a dar. Ayer tuve que dar una disculpa pública. Estaba obligado. Porque aquí yo no tuve la precaución de empezar la charla con los nombres de los magistrados y la magistrada, la magistrada y los magistrados que tomaron esta determinación infamante en mi contra. Bueno, le dije que solamente un fragmento porque esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña en su cuenta oficial, en su canal oficial. Está usted viendo en pantalla lo que ha comentado. Muy vagos sus comentarios, no ha entrado al tema. Hay uno que sí es extraordinario por lo que dice Luis Carlos Ugalde, que fue el ex consejero presidente del INE cuando en 2006 entregó la elección a, aquí está el artículo 14 por cierto, cuando entregó la elección a Felipe Calderón y no goza. Muy bien, pero fuera de esto no ha dicho nada. Nada tampoco el diputado. Será el lunes, quizás cuando fije una postura, será sobre el tribunal electoral, o será finalmente contra también el INE. Mira, aquí está lo del INE. Bueno, Luis Carlos Ugalde es un agorero de la derecha, eso queda claro. Lo que señala el diputado Noroña, y me parece de principal importancia, es por qué sí defendieron a Félix Salgado Macedonio y por qué a mí me dejan tirado al ruedo. O sea, como que nada más algunos, como Diego del Bosque, sitúa dos personas y los demás donde estaban. O sea, cuando se impone el interés colectivo, y esto pues es válido para todo político que se jacte de querer un puesto de elección popular, Gerardo Fernández Noroña busca una reelección como diputado federal. Sería incluso, entre sus aspiraciones está el ser candidato en 2024. Lo ha dicho abiertamente. No descubro el hilo negro. Pero bueno, ¿y cuáles son los entretelones de todo esto que ha evitado llegar a pedir el juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama? ¿Cuáles son los problemas insalvables o que no se han dialogado lo suficiente? Pues lo que le decía, todos conocen el tema, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. No sé por qué le tienen tanto temor, porque eso ya no es respeto, es temor, al Instituto Nacional Electoral. Si saben que los va a reventar. Si lo saben, lo sabemos nosotros. Usted debe saberlo, yo lo sé. Muchos medios de comunicación obviamente lo saben. La consigna del INE es si o si gana la coalición de Claudio Gicotencat González Guajardo. No es tanteo, es realidad. Ahora, bajo este criterio, ¿por qué los senadores guardan silencio? Hablan de todos los temas, menos de este. Los diputados igual, Sergio Gutiérrez Luna, bueno, se ha hablado cosas que ha hecho bien y es respetable. Pero ¿por qué no siguen el procedimiento? ¿Qué pasa? ¿Por qué se atoran? ¿No merecemos una explicación? Bueno, sí, pues el juicio político sería una oportunidad extraordinaria para dejar al INE al menos menos mal de lo que ya está. Y es un clamor social. Lo ha dicho Noroña en diferentes eventos. Lo han dicho incluso en la Cámara de Diputados. Lo han dicho en la Cámara de Senadores. ¿Y por qué no actúan? La pregunta es ¿por qué no actúan? Si lo saben, vamos a esperar la conferencia de prensa del diputado Gerardo Fernández Noroña pues para saber si van a proceder, si no van a proceder. ¿Qué sucede? O sea, con toda impunidad. Digo, la justicia es una, la impunidad es otra. La corrupción es una, la impunidad es otra. Esto lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, lo ha dicho públicamente, ha cuestionado al INE. Mejor lo ha hecho el presidente. Digo, también diputados y senadores, senadoras y diputadas. Pero no se pueden quedar en el hablar. Hay que hacer las cosas para que haya congruencia entre el hablar y el hacer. Entonces se convierten en verdaderos representantes de la sociedad. Si no lo hacen así, va a ser difícil, muy difícil que la sociedad pueda creerles en la próxima elección que está muy cerca. 2021, junio. Primer domingo de junio es la elección de 2021 y esto está en marcha. Y si no sacan esas manzanitas podridas del INE, los van a reventar. A la coalición juntos haremos historia. Ya está registrada. Aprobada incluso por el INE. Le van a permitir jugar con los dados cargados a Claudio Gicotencat, González Guagardo o debo decir a Carlos Arenas de Gortari porque va mucho más atrás, por supuesto. Pero son los visibles, los que se ven. Y si no los paran ahorita, no los van a parar después. De mí se acuerdan. Pues está la suerte echada. Parece que no hay acuerdos entre grupos parlamentarios. Chocan los intereses personales. Al menos eso da a entender Fernández Noroña y es lamentable que no asuman este tema. Ojalá que el lunes nos calle la boca el diputado Noroña. Ojalá. Y no se le olvide que hay un tema pendiente con el INE. Amigas y amigos informadas, informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.